¡Uno, uno, dos y diez! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ok, que lo sople, pero vamos a parar. Que lo sople, que lo sople, que lo sople. Que lo sople, a ver, que lo sople, mamita se vaya por la otra, va a ser muy feo. Uno, cuatro, ok, vamos a planar primero, acotar a las tres, lo sopla. ¡Uno, dos, tres! ¡Ven a tu canones! Ahora le toca a Bichi. ¡Ele! ¡Acotar a tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Una! ¡Bravo! 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 ¡Bienvencia! ¡Bienvencia! Ahora hay que quitar, hay que quitar la... ¡Bienvencia! 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 ¡Por baño, ab �, nanaO! ¡Bienvencia! ¡Que lo instructe! ¡Dan Вadweek Уira, garence! se quedan, se van a quedar sin pases con los viejitos. No importa. No importa, es que vieron él, creo. ¿Los dos puntos? ¿Sí? ¿Los dos puntos? No, los dos puntos. Ok, los dos puntos, bravo. Muy bien. Mordida, 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 mordida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!